Para programar el control remoto universal IRM-034S, debemos apretar el botón Power y el botón C que se encuentra en la parte inferior. Estos dos se apretan al mismo tiempo y luego ingresas el código que aparece en el manual según tu marca. Vamos a probar el código 018. Se apagó el LED indicando que está programado. Lo pruebas en tu televisor. Si no funciona, volvemos a ingresar el siguiente código que aparece en el manual. Recuerda, aquí está el power. Apretamos los dos al mismo tiempo. 0, 19. Volvemos a probar en el televisor. Si funciona, ese era el código. Si no funciona, hacemos el mismo procedimiento con el siguiente código.